El día domingo en el museo aquí de la Casa de Gobierno vamos a tener un hecho histórico que es la escritura del libro de la Torá es decir, la Torá es el libro sagrado para el judaísmo que se escribe sobre un cuero especial y se dibuja cada letra la persona que lo escribe es un rabino especializado en esto se dedica a eso y se dibuja cada letra de todos esos rollos que uno ve habitualmente y con motivo del bicentenario de nuestro país está siendo este escrito de esta Torá que le llamamos Torá Federal porque viene pasando por distintas provincias, distintas ciudades bueno, el domingo a la tarde va a estar acá y lo bueno es que no solo participar de ver cómo lo va escribiendo sino que podemos participar, digamos, acompañando con nuestra mano la mano de este Sofer que se llama, que es el escritor de la Torá con lo cual es un hecho inédito que se haga acá en nuestra provincia que se haga de esta manera, también circulando por todo el país con lo cual están todos invitados y la idea de hacerlo justamente en el ámbito del museo de la Casa de Gobierno que es un lugar muy lindo, que inauguraron hace muy poquito es que todos puedan participar que el que quiera ver, mirar, participar pueda venir, es el domingo este domingo a las 4 y media de la tarde va a estar presente el gobernador posiblemente venga el gobernador Manzur que es uno de los impulsores de esto por el tema del bicentenario va a estar entiendo el intendente de la ciudad de Paraná y otras autoridades de distintos poderes que es el domingo a las 4 y media de la ciudad de Paraná